¿Qué es la memoria del curso 2021? Por indicación de la excelentísima señora presidenta y de conformidad con lo establecido en nuestro reglamento de régimen interno, me corresponde como secretario general redactar la memoria con el resumen de todas las actividades llevadas a cabo por nuestra academia durante el año 2021. Esta memoria ha sido previamente aprobada por la Junta de Gobierno. El día 29 de marzo, vía Zoom, tuvo lugar la sesión inaugural y por parte del secretario general de la Academia se leyó la perceptiva memoria que resumía las actividades del año. El académico de número, el justísimo señor doctor don Juan Bautista Martí Lloret, dio lectura al discurso perceptivo que por turno de antigüedad le correspondía, titulado consolidación de la medicina legal y forense en España, Pedro Mata y Fontaner. La sesión se cerró con el discurso de la excelentísima señora presidenta de la Academia, doña Carmen Leal Cercós, que tras realizar una valoración del año transcurrido dio las gracias a todas las instituciones que prestan su apoyo a la nuestra. La Universidad de Valencia, la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública, de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, el Ayuntamiento de Valencia, el Instituto Valenciano de Oncología, el Colegio de Médicos de la Comunidad Valenciana, los tres colegios, la Fundación Cañada Blanc y el Colegio de Farmacéuticos de Valencia. Desgraciadamente hemos tenido varias sesiones necrológicas. El 9 de septiembre tuvimos la sesión necrológica del ilustrísimo don Carlos Carbonil Cantí, cuyo laudacio hizo al académico de número el doctor, profesor don Justo Medrano Heredia. Después intervinieron otros académicos el doctor Juan Francisco Ascaso Jimillo, el doctor Juan Viña Rives en representación del rector Esteban Morcillo y el doctor Enrique Gastaldi, quien leyó un escrito del académico correspondiente íntimo amigo del doctor Cabonet, don Juan Bautista Martín León. Las intervenciones finalizaron con la del señor don Carlos Carbonil Rebolledo, hijo del doctor Carbonil, y la señora presidenta cerró el acto con un emocionado recuerdo hacia nuestro bibliotecario fallecido. El 6 de octubre celebramos la sesión necrológica en memoria del ilustrísimo doctor don Enrique Hernández Jiménez, de cuyo laudacio se encargó el académico de número el doctor Javier Hernández Abba. Después intervinieron los académicos numerales el doctor don Juan Brines, el doctor Enrique Gastaldi y los académicos correspondientes doctores Fernández Ríos y doña Antonia Cerrús Pérez. En nombre de la familia habló el doctor Hernández, intervino su hijo Manuel Hernández y cerró el acto a nuestra presidenta. El 4 de noviembre tuvo lugar otra sesión necrológica en memoria del ilustrísimo señor profesor doctor don Víctor Smith Agreda. Laudacio estuvo a cargo del académico de número el doctor profesor y presidente de honor de la academia, don Antonio John Barbosa. Intervenieron a continuación los académicos doctor Pascual Cuadrado, el doctor Francisco Martínez Oriano, el doctor Francisco Sánchez del Campo y por último el académico de número doctor Cristóbal Zaragoza. Se encargó de cerrar el acto nuestra presidenta. Las tres sesiones necrológicas se necesitan, como siempre, en el aula magna de nuestra Facultad de Medicina. Lamentablemente tengo que comunicarles, como ustedes ya saben, los recientes fallecimientos de dos académicos de número. El doctor Justo Aznar, Lucea, el 27 de noviembre, y el doctor José Luis Moreno Frigos, el 7 de diciembre. Descansen todos ellos en paz. Ingresos de académicos honoríficos y de honor. El 1 de julio, en el Salón de Actos de la Real Academia de Medicina, ingresó como académico honorífico el doctor Ángel Yacer y dio una conferencia titulada La necesaria corrección del paradigma médico en la praxis clínica y fue presentado por el académico de número Juan Viña Rívez. El día 2, en el Salón de Actos de nuestra Academia, ingresó también como académico honorífico el doctor José Remoy Jiménez, catedrático de ginecología y presidente del Instituto Valenciano de Infertilidad. Fue presentado por el doctor Antonio Pellicer, académico de número, y dio su conferencia titulada Edad de la mujer y reproducción. Y el 30 de noviembre, en el Salón de Actos de la Real Academia, ingresó como académico de honor el profesor Abelino Corma, profesor de investigación y premio Príncipe de Asturias, que fue presentado por el excelentísimo señor, el profesor Francisco Tomás Verde, académico de número y el rector de la Universidad de Valencia, y dio su conferencia titulada Síntesis de materiales por bioinspiración y sus aplicaciones. Ingresos de académicos correspondientes. Dada la situación del COVID, durante este año se tuvo que celebrar actos académicos relacionados con los académicos correspondientes que no se habían celebrado. El 18 de mayo se celebraron los ingresos como académicos correspondientes de los premios Profesor Antonio López Rodríguez, Cibo 2019 y 2020, que eran la doctora Carmen Herrero Vicente y el doctor José Antonio López Guerrero. El 15 de junio, en el Salón de Actos de la Real Academia, se dictó la conferencia del académico correspondiente del premio de la Real Academia del 2020, patrocinado por primera vez por la Fundación Bancaja, que cayó en el profesor Sergio Martínez, profesor titular de la Universidad de Valencia, que habló sobre diabetes tipo 1 melitus en que aumentaba el riesgo de arteriosclerosis. El 29 de junio, por la mañana, en el Salón de Actos del Edificio Severo Ochoa del Campus de San Joan, en la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tuvo lugar el ingreso de la doctora Ana Adela Ramírez Bosca. El 29 de junio, por la tarde, en el Salón de Actos del Hospital Vitas Perpetuo Internacional de Alicante, tuvo lugar el ingreso como académico correspondiente de la doctora Esther Caparrós Cayuela. El 16 de septiembre, en el Salón de Actos de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, ingresó como académico correspondiente el doctor Juan Sánchez Forés, que fue presentado por el decano de la Facultad de Medicina. Y el 19 de octubre, en nuestro Salón de Actos de la Real Academia, ingresó como académico correspondiente el profesor José Vicente Castell-Ripoy, y fue presentado por el profesor Miguel Ángel Sanz Alonso, académico de número. Las actividades científicas las resumo brevemente. El día 31 de mayo, una mesa redonda del ciclo de debate en salud pública. El día 28 de septiembre, conferencias en conmemoración del centenario del doctor Luis Simarro La Cabra. El 14 de octubre, un foro abierto sobre salud mental. El 21 de octubre, otra mesa redonda sobre aterosclerosis. Además, ha habido un acto muy importante en la academia durante este año, que ha sido la entrega de mediadas de honor de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. El 25 de noviembre se hizo entrega de la mediada de honor de nuestra institución, el Instituto Valenciano de Oncología. El señor presidente de honor de la Real Academia y presidente de la Fundación CINCIBO, el profesor Antonio Imbar Vox, intervino resaltando los éxitos del Hospital IBO y de la subfundación. La señora presidenta entregó la medalla y el diploma al director general del IBO, el señor don Manuel Imbar Fuertes, quien intervino dándole las gracias y cerró el acto a nuestra presidenta. El 13 de diciembre se hizo entrega de la medalla de honor de la Academia al ilustre Colegio Oficial de Médicos de Alicante. Recogió la medalla el doctor Herman Swartz, presidente del colegio, y asistieron también los tres presidentes anteriores y representantes de la Universidad de Alicante y de Miguel Hernández de Elche. Dada la situación y en pos de la modernización, la Academia está involucrada en ciclos de conferencias online. Se han estado celebrando dos ciclos de conferencias online conjuntas con el ilustre Colegio Oficial de Médicos de Alicante y con la Fundación Cañada Blanc, que asiste y dio tecnológicamente a la Academia. Los ciclos de conferencias del Colegio Oficial de Médicos de Alicante tuvieron lugar el 20 de enero sobre el manejo de la pancretitis aguda. El 17 de febrero, la patología prevalente de la columna lumbar en el adulto, directrices. El 17 de marzo, una historia de gigantes, estudios moleculares en tumores hipofisarios. El 20 de abril, papel de la facción de eyección en el tratamiento de la enfermedad cardiovascular. El 19 de mayo, tratamiento de las metástasis hepáticas de origen colorectal. El 21 de octubre, mitos y rumores en vacunología desde Jenner al COVID-19. El 10 de diciembre, formación médica continuada del Centro Experimental Cibor de la Universidad Miguel Hernández. Y el 13 de diciembre, modelos experimentales en biomedicina de la mesa del laboratorio a la clínica. Las charlas online organizadas por la Real Academia de Medicina de Valencia con la asistencia técnica de la Fundación Cañada Blanc en un ciclo que se llama Vida Saludable fue el 19 de enero, vacunas COVID-19, un reto histórico. El 9 de febrero, prevenir el cáncer en la tercera edad. El 23 de marzo, el éxito de la medicina de precisión en el cáncer de mama. El 20 de mayo, migraña, un problema con solución. El 8 de junio, resiliencia frente a la enfermedad. El 9 de noviembre, el donante de sangre, una apuesta de éxito. El 9 de diciembre, el profesor Redón, reduciendo el riesgo cardiovascular, control de la presión arterial. Y el 29 de diciembre, los misterios de las variantes y las mutaciones del coronavirus. Juntas generales. Se han celebrado dos juntas generales ordinarias y dos juntas generales extraordinarias. La junta general extraordinaria, el 9 de marzo, aprobación del balance económico del año 2020 y presupuestos del 2021. Y el 15 de diciembre, elecciones a la presidencia. Salió elegida por unanimidad de todos los presentes y de los votos enviados por correo la excelentísima señora, la profesora doctora Carmen Leal Cercós. Y las juntas ordinarias, el 6 de julio y el 21 de diciembre, donde se hizo informe de todos los miembros de la junta de gobierno. Y en diciembre, además, se dedicó la denominación de los dos sillones vacantes a medicina interna y a neurociencias. Asuntos judiciales. Durante este año han entrado 14 peticiones de dictamen del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. 8. De la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública. 3. De los juzgados. 2. Y una petición de parte del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana y del Consorcio de Hospitalario Provincial de Castellón. Se han mandado 15 facturas electrónicas en modernización de la academia que han sido pagadas por la Consejería de Justicia, Interior y Administraciones Públicas. Muy agradecidos a todos los compañeros académicos. Como secretario general, doy fe de esta memoria. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Y ahora solamente unos minutos para que el doctor Ascaso, vicesecretario, nos dé noticias de los premios y así no hay que interrumpir después del discurso del profesor Jaime Márquez. Excelentísima señora presidenta, excelentísimos y ilustrísimos académicos, ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Este año, el año pasado, 2021, se han presentado 14 trabajos para optar a los diferentes premios de la academia, todos con muy alta calidad. Tras reunirse el día 15 y 16 de diciembre, las comisiones nombradas por esta Real Academia para juzgar los premios convocados en 2021, se concedió el premio de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana a doña Melisa García Caballero por el trabajo Mapas de Secuenciación de ARN de Células Únicas y Plasticidad Metabólica Endotelial en Angiogénesis Patológica. El premio profesor Antonio López Rodríguez Ciencibo fue concedido al trabajo Estudio del Potencial Papel del Perfil Inmunitario en sangre periférica y en tejido de carcinoma de mama con tratamientos no adyuvante, cuya autora fue la doctora Natalia Palazón Carrión. Y el premio profesor Miguel Pérez Mateo al trabajo titulado Libro de Resultados entre Pacientes con una mejor recuperación después de un trasplante de hígado estratificado por riesgo, un estudio de corte observacional en un único centro, cuya autora fue la doctora Paola Melgar Requena. Estos fueron los tres premios que se han concedido en 2021 y que durante este año recibirán o lo presentarán en la academia. Les comunico que para el año 2022, el presente, se vuelven a convocar los tres premios. Premio Real Academia, patrocinado por la Fundación Bancaja, premio profesor Antonio López Rodríguez Ciencibo, patrocinado por la Fundación Ivo y el premio profesor Miguel Pérez Mateo, patrocinado por Vitas. Las bases contienen algunas modificaciones respecto a años anteriores, por lo tanto hay cosas nuevas sobre la convocatoria anterior y podrán obtenerlas, esta es la normativa, en la página web de la Real Academia y también en su tablón de anuncios. He dicho. No se apaga, yo entonces no me pueden oír. Ahora sí vamos a lo que es el tema fundamental de esta sesión inaugural, que es el discurso inaugural que este año, por turno de antigüedad, le corresponde al profesor Jaime Marco Algarra. El profesor Jaime Marco Algarra, ilustrísimo académico de número y jefe del servicio de otorrino-laringología del Hospital Clínico Universitario, es uno de nuestros académicos más jóvenes, tan joven que creo que incluso llegó en algún momento a ser alumno mío, si no recuerdo mal. Su discurso va a ser del diagnóstico al tratamiento de la hipoacusia neurosensorial, un milagro hecho realidad cada día. Jaime, cuando quieras. Excelentísima profesora, doña Carmen Leal, presidenta de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, ilustrísimo señor don Carlos Hermenegildo Caudevilla, vicerector de Investigación de la Universidad de Valencia, ilustrísima señora doña Amparo García, directora general de Asistencia Sanitaria, ilustrísima señora doña Mercedes Hurtado, presidenta recién electa del ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia, doctora doña María Amparo López Ruiz, vicedecana de Medicina de la Universidad CEU Cardenal Herrera, querido doctor don Jorge Navarro Pérez, director médico de nuestro Hospital Clínico Universitario, ilustrísimo presidente de honor de la Real Academia, excelentísimo señor don Antonio Llombar, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos y académicas, autoridades, queridos amigos, familiares y compañeros. En noviembre del año 2004 tuve el inmenso honor de ingresar en esta Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, pero curiosamente no es la primera vez que leo un discurso inaugural del año académico y que más adelante les explicaré este hecho como tuvo lugar. Quiero en este discurso de la sesión inaugural del año 2022 de esta ilustre Real Academia llevarles a ustedes la buena nueva sobre la situación del diagnóstico y tratamiento actual de la hipoacusia, es decir, de la sordera, una situación que difícilmente se podría haber adivinado hace algunos años, en realidad unos poco más de los que yo quisiera. ¿Qué me dirían ustedes si yo ahora les anunciara que la pérdida completa de la visión de uno de los dos ojos o de los dos por una lesión en la retina la pudiéramos restaurar con una cirugía que apenas dura unos 90 minutos y que la tecnología que aplicáramos supondría un coste de algo menos de 20.000 euros? Pues bien, este hecho tiene lugar todos los días en casi todo el mundo o al menos en los hospitales más preparados y en los servicios de otorrinolaringología más avanzados, como es el caso del hospital clínico universitario y otros en nuestro país. La audición es el único de los sentidos que en caso de fallar puede ser sustituido de forma completa con la tecnología que tenemos en la actualidad y gracias a la evolución de los sistemas diagnósticos. Empezaré relatándoles cuál es la situación actual de la hipoacusia en el mundo para después explicarles cómo hemos avanzado en los últimos años en el diagnóstico de la hipoacusia y por último los avances conseguidos en el tratamiento de la misma. Situación de la hipoacusia en la actualidad. La Organización Mundial de la Salud estima que para 2050 casi 2.500 millones de personas vivirán con algún grado de pérdida auditiva, de las cuales al menos 700 millones necesitarán servicios importantes de rehabilitación. La inacción va a tener unos costes para la salud y el bienestar de los afectados y también causará pérdidas económicas derivadas de la exclusión de esas personas de la comunicación, la educación y del empleo. Es posible mejorar la vida de la mayoría de las personas que tienen pérdida auditiva con soluciones tecnológicas y clínicas innovadoras y costoefectivas. Millones ya se están beneficiando de estos avances. La combinación del poder de la tecnología con estrategias de salud pública bien fundadas pueden hacer que estos beneficios lleguen a todas las personas, especialmente a las que se encuentran en zonas del mundo desatendidas y remotas. Al ritmo actual de prevalencia, cada año se pierden casi un billón de dólares internacionales por la pérdida auditiva no atendida ni tratada. A menos que se tomen medidas, esta cifra seguirá aumentando en las próximas décadas. Al mismo tiempo, se ha demostrado que invertir en el cuidado del oído y la audición es costo efectivo y los gobiernos pueden esperar una ganancia de casi 16 dólares internacionales por cada dólar invertido. En el primer informe mundial de la Organización Mundial de la Salud sobre la audición, que fue emitido en marzo del año pasado, se detallan estos puntos y se hace una imperiosa llamada a la acción. Asimismo, se resumen el estado actual y el alcance de los problemas del oído y la audición, los factores causales y preventivos de la pérdida auditiva y las soluciones clínicas y de la salud pública que son costo efectivas. Soluciones a lo largo de la vida. Es posible atender la pérdida auditiva. Todas las personas que corren riesgo de padecer pérdida auditiva o que viven con ella pueden beneficiarse de intervenciones eficaces y oportunas. La pérdida auditiva se puede prevenir a lo largo de la vida mediante intervenciones eficaces de salud pública. En la niñez, casi el 60% de los casos se deben a causas que pueden prevenirse mediante medidas como la vacunación, la mejora de la atención materna y neonatal y el cribado auditivo y el tratamiento temprano de la autitis media. En los adultos, la legislación para el control del ruido y de la escucha sin riesgos, así como la vigilancia de la autotoxicidad, pueden ayudar a mantener la trayectoria auditiva y reducir el potencial de pérdida auditiva. La detección es el primer paso para tratar la pérdida auditiva y las enfermedades del oído relacionadas con ella. El cribado clínico en momentos estratégicos de la vida permite que estas afecciones se puedan detectar en la etapa más tempranamente posible. Con los avances tecnológicos recientes, que incluyen herramientas precisas y fáciles de usar, se pueden detectar las enfermedades del oído y la pérdida auditiva a cualquier edad, tanto en entornos químicos como comunicarios, y siempre que tengamos una capacitación y unos recursos, aunque sean limitados. Una vez hecho el diagnóstico, la intervención temprana es la clave para obtener buenos resultados. La mayoría de las enfermedades del oído pueden curar con tratamiento médico quirúrgico, que también puede llegar o hacer retroceder la pérdida auditiva ocasionada por ellas. Sin embargo, cuando esa pérdida es irreversible, la rehabilitación puede hacer que las personas afectadas y la sociedad en general eviten las consecuencias adversas. En las últimas décadas se han logrado avances considerables al respecto y ahora se dispone de una variedad de opciones eficaces para atender las necesidades y preferencias de las personas que padecen esta pérdida. La tecnología auditiva, como los audífonos y los implantes cocleares, es a la vez eficaz y costo efectiva y puede beneficiar tanto a niños como a adultos. Sin embargo, es esencial que su uso vaya acompañado de servicios de apoyo adecuados y terapias de rehabilitación para obtener los resultados deseados. El camino a seguir un marco de salud pública para el cuidado del oído y la audición. El cuidado del oído y la audición es un componente integral de la cobertura sanitaria universal. Es el tercero de los objetivos del desarrollo sostenible para 2030 de la Organización Mundial de la Salud que requiere que todas las personas, incluidas aquellas que padecen pérdida auditiva y enfermedades del oído, tengan acceso a servicios de alta calidad sin sufrir dificultades económicas. Se estima que para ampliar el cuidado del oído y de la audición en los próximos diez años, integrando las intervenciones en los sistemas de salud, solo se requiere una inversión anual adicional de 1,33 dólares per cápita, que evitarán 130 millones de años de vida ajustados en función de la discapacidad. Va a beneficiar a unos 1.400 millones de personas y va a rendir, como he comentado antes, unos 16 dólares por cada dólar invertido. Otro de los objetivos para la Organización Mundial de la Salud es su ampliación de los servicios de cuidado de oído y la audición para atender al 90% de la población en 2030. La historia del diagnóstico de la audición que les quiero relatar comienza a principios de los años 70 y nuestro país se incorpora desde el primer momento a esta aventura por la voluntad y tesón del profesor Jaime Marco Clemente, mi padre, a la sazón catedrático de Torrinolingología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla, introduciendo la detección de potenciales auditivos de la corteza cerebral en la clínica diaria tras varios años de investigación en diversos animales y voluntarios humanos. Fue la primera vez que se podía diagnosticar la sordera en recién nacidos. Corrían los años 1964 a 1969. Los trabajos de investigación en años posteriores permitieron obtener resultados objetivos mucho más fiables siguiendo técnicas similares pero aplicadas al resto de la vía auditiva. Entre ellos, los potenciales evocados auditivos que fundamentalmente son los del tronco cerebral. Se trata de lo que actualmente conocemos por este nombre. Potenciales evocados auditivos del tronco cerebral. Objetivos que no se alteran con el sueño ni la anestesia como ocurría con los anteriores potenciales corticales. Esta técnica se difundió rápidamente por nuestro país y por Europa y Centro y Sudamérica. El desarrollo de esta técnica y sus resultados formaron parte del circuito de recepción como académico del profesor Jaime Marco Clemente en la Real Academia de Medicina de Sevilla titulado La audiometría por respuesta eléctrica que tuvo lugar el día 14 de junio de 1975. Se originan estos potenciales a distintos niveles en las estructuras neuronales del tronco encefálico. La numeración de estas ondas con números romanos tal y como la conocemos hoy en día se debe a Yiwi. Descripción y origen de los potenciales evocados auditivos del tronco. Respuesta normal a una intensidad de 70 decibelios sobre el umbral de la audición la respuesta está formada por una serie de 4 a 7 ondas positivas en el verte de las que las 5 primeras son las más constantes. Otra de las características de los potenciales de tronco es que sus componentes tienen un comportamiento diferente en relación con la intensidad del estímulo. La onda quinta es, como señalábamos antes, la más persistente mientras que la una y dos desaparecen rápidamente cuando disminuye la intensidad. Relación entre la intensidad del estímulo, la latencia y la amplitud. A medida que disminuye la intensidad del estímulo, la latencia de la onda quinta aumenta. Por el contrario, a menos intensidad del estímulo, menor amplitud de dicha onda. Absolutamente lo contrario ocurre con la amplitud de la respuesta. Aplicaciones clínicas. Determinación del umbral de audición. La aplicación del estudio de estos potenciales a la objetivación del umbral audiométrico ha sido una de las principales metas de la obtención de estos registros electrofisiológicos en la clínica. Hipoacusias de transmisión con un papel interesante, pero no tanto como la de las hipoacusias cocleares. En estas hipoacusias, sobre todo unilaterales, no suele existir diferencias sustanciales en los valores de las latencias correspondientes al oído hipoacúsico con respecto al sano, en particular a intensidades elevadas. Distinto es el caso en el que analicemos curvas de intensidad-latencia para intensidades menores. El interés de diferenciar una hipoacusia de tipo coclear de una retrococlear en un adulto es considerable, pero sin duda lo es más cuando se trata de un niño en donde esta información objetiva es esencial. Neuropatía auditiva. Existencia de microfónicos cocleares y ausencia de potenciales. Esta neuropatía, descrita por ESTAR, para establecer el diagnóstico se dan los siguientes hechos. Existencia de emisiones acústicas y microfónicos y ausencia de potenciales del tronco, sin que exista una correlación audiométrica con lo último. Potenciales evocados auditivos de estado estable. Estos potenciales evocados son el conjunto de fenómenos eléctricos que acontecen por la estimulación mediante un estímulo repetitivo, produciendo una respuesta que tiene la característica de ser reiterada. Se necesita un estudio estadístico y una acumulación y sumación de los resultados. Es una técnica doblemente objetiva y frecuencia específica. Autodemisiones evocadas auditivas. En la inauguración del curso de esta Real Academia del año 2000, el discurso inaugural le correspondía al profesor Jaime Marco Clemente. Unos días antes comenzó su enfermedad, que provocaría su fallecimiento en julio de aquel año. El entonces presidente de esta Real Academia, el excelentísimo profesor doctor don Vicente Toro Alfonso, me pidió que leyera el discurso de inauguración que mi padre había preparado. El tema era el de las autoemisiones acústicas. Otra prueba que ha revolucionado el diagnóstico de la hipoacusia y especialmente ha permitido que en el momento del nacimiento, mediante una prueba que dura menos de un minuto, tal vez menos de 30 segundos, si el niño, sepamos si el niño oye o no oye. Quiero hacerles a ustedes partícipes de este hallazgo fisiológico hasta hace poco tiempo, ni tan siquiera sospechado, en el funcionamiento del oído interno y, más concretamente, del órgano de corte. Hasta el descubrimiento de esta nueva formación, de esta función auditiva, el oído interno era considerado un receptor de sonido, a cuyo nivel tenía lugar la transformación de la energía sonora eomecánica en energía eléctrica. Pero hace unos 30 años, unos más de los que a mí me gustaría, se descubrió en el órgano de corte una nueva y sorprendente función. El órgano de corte, en concreto las células ciliadas, que son el órgano receptor de sonido, son capaces de emitir un sonido que podemos exponer o recabar a voluntad del investigador, estimulando con sonidos. Esto ha sido confirmado por múltiples trabajos científicos. El registro se obtiene al introducir una sonda en el conducto auditivo externo formada por un auricular o bien dos y un micrófono que recoge la señal que este órgano de corte ha generado. En resumen, es una tecnología relativamente similar a los potenciales del tronco cerebral. Estas automisiones están presentas entre el 96 al 100% de adultos con audición normal, no registrándose en oídos con hipoacusia en los que los umbrales auditivos superan los 25-30 decibelios. También tenemos productos de distorsión acústica que van a ocurrir cuando estimulamos con dos sonidos similares pero no iguales las distintas partes de la cóclea, pudiendo hacer una audiometría objetiva de esta cóclea. Aplicaciones clínicas. Cinco son los campos donde el registro de los distintos potenciales de autoemisión nos pueden aportar información clínica. Estudio de acúfenos, screening o cribado de la audición, cuantificación de la hipoacusia, diagnóstico diferencial y topográfico y monitorización de las lesiones. Pero dos de ellos son los esenciales. El screening de la hipoacusia del recién nacido. Desde el descubrimiento de estas autoemisiones se depositaron grandes esperanzas en la posible aplicación clínica del registro de estas emisiones en la detección precoz de la hipoacusia del niño, dado que por su capacidad de exploración de la actividad coclear nos permiten disponer de un método rápido, objetivo y automático de screening de la audición con posible aplicación en la población de recién nacidos. Actualmente se ha generalizado esta aplicación, incluso se recomienda como la primera, para realizar screenings multifásicos. Monitorización objetiva de la audición. En la actualidad las autoemisiones poseen un campo plenamente establecido en la clínica audiológica diaria, ya que nos aportan información objetiva sobre la función coclear que difícilmente podemos conseguir de una forma tan sencilla con otros métodos. Pues buena parte de todos estos avances se realizaron en los servicios de otorrinolaringología y de pediatría del Hospital Químico Universitario y en las cátedras de otorrinolaringología y pediatría de la Facultad de Medicina de esta ciudad, de Valencia, con la participación de los doctores Caballero, Mir, Morán, Orts, Paredes, Pérez del Valle y Sequí, así como el propio profesor Juan Brines y yo mismo. Solución al problema de la hipoacusia neurosensorial severa y profunda, el implante coclear, con todo lo que les he expuesto anteriormente, ya sabemos que la hipoacusia es una enfermedad extendida entre la población mundial y que cada día va a más por diversos motivos, prolongación de la edad de supervivencia, ruido durante la recreación y el tiempo libre e infecciones del oído medio en el tercer mundo y también en el nuestro. Especialmente preocupante en los recién nacidos sería esta situación que pasarían a engrosar una posible lista de sordomudos, situación que desde luego ya no tiene lugar. También tenemos un sistema de detección precoz con las autoemisiones y una confirmación de sospecha y diagnóstico con los potenciales. El tratamiento lo vamos a realizar mediante implante coclear o en caso de hipoacusias severas o profundas o bien de prótesis auditivas. Se definen los implantes cocleares como aquellas prótesis eléctricas cuyo objetivo consiste en paliar una deficiencia bilateral del oído interno, sea severa o profunda adquirida congénita. Estos implantes van a llevar a cabo su acción estimuladora sobre las neuronas auditivas, a diferencia de lo que ocurre con las prótesis auditivas convencionales que actúan por medio del oído medio hasta el órgano de corti. Podemos decir que el implante coclear constituye una de las técnicas que mayor impacto ha ocasionado en el terreno de la audición en los últimos años. Se compone este implante de cuatro elementos comunes a todos los fabricantes. Micrófono para captar sonidos y transformarlos en señales eléctricas. Procesador vocal que codifica la señal del lenguaje. Antena, que es el sistema de transmisión que comunica la parte externa con la implantada de forma transcutánea y el receptor estimulador que terminan en los estrodos que quedan alojados en el interior de la cócla y que van a estimular la primera neurona de la vía auditiva. La edad es un factor de una influencia extrema en el niño, sobre todo en lo que al desarrollo del lenguaje se refiere. En los niños menores de dos años se encuentran en una etapa prelingual, de manera que la selección de estos pacientes está basada en las pruebas tonales. Los umbrales auditivos deben ser superiores a 90 decibelios en la audiencia tonal conductual y en campo libre deben superar los 60 decibelios con el empleo de audífonos. En este apartado, las pruebas objetivas pueden tener su mayor uso ante la escasa colaboración que a veces nos encontramos. Entre los niños de dos y seis años la situación es igual, pero ya estamos en una etapa perilingual y los resultados, por desgracia, no suelen ser tan espectaculares debido a que ya el desarrollo de la corteza auditiva, la plasticidad ha disminuido. Resultados de la implantación coclear en la población pediátrica pre- y prelocutiva, resultados auditivos y lingüísticos. Una hipoacusia es de tipo prelocutivo cuando, como he dicho, se origina antes de los dos años de edad. En el caso de que su intensidad sea de grado severo profundo, dará lugar a graves repercusiones sobre el desarrollo del lenguaje que en el ser humano y en condiciones normales discurre, como comentaba en los primeros años, cinco años de vida. Preferentemente debíamos actuar antes de los dos primeros años o en el primer año. La valoración global de los resultados alcanzados a largo plazo con implantes cocleares en niños de edades iguales o menores a seis años revela que la mayor parte de estos son capaces de reconocer la palabra hablada en un contexto abierto, sin el apoyo visual de la lectura labial o la gestualidad tras ser implantados. Los resultados también sugieren que los niños implantados más precozmente, antes de los tres años y les diría que antes de los dos, tienen mayores posibilidades de alcanzar dichas capacidades y obtener un mayor desarrollo del lenguaje hablado. El desarrollo del lenguaje en niños prelocutivos implantados precozmente pasa por las mismas fases que en las de un niño normoyente. En la medida en la que la implantación se efectúe con mayor precocidad se produce una mayor tendencia al aprender espontáneamente las palabras y frases cotidianas, generándose un natural abandono del apoyo gestual y de la labiolectura. Resultados con la implantación coclear bilateral. El sistema auditivo está anatómica y funcionalmente preparado para recibir estímulos desde el exterior a partir de los dos oídos. La intervención de las vías y centros que conforman este sistema confiere a la percepción auditiva binaural una serie de ventajas sobre la audición monaural. Por ello, es generalmente aceptado que en casos de deficiencias auditivas bilaterales se utilicen audífonos en los dos oídos. Se aconseje, si existen restos auditivos suficientes, el uso de audífono o implante coclear o se plantee la colocación de un implante coclear en los dos oídos. Estimulación bimodal e implantación coclear bilateral. El estudio que hoy les voy a presentar es la tesis doctoral del doctor Vicente Scorigüela y del trabajo de las doctoras Pitarch, La Torre, Martínez Beneito y los doctores Morán y Pla. Es un estudio pormenorizado, como pocos se han hecho, con un seguimiento trimestral durante cinco años a un total de 122 niños que clasificamos en tres grupos en función de la opción terapéutica a la que fueron sometidos. Un grupo unilateral, implantado unilateralmente, exclusivamente, sin apoyo auditivo en el oído contralateral, habitualmente afecto de una hipoacusia severa profunda. Un segundo grupo conformado por 30 niños sometidos a una implantación coclear en uno de los oídos y complementando una prótesis auditiva convencional en el oído contralateral. Y un tercer grupo en el que se incluyen 46 niños que recibieron implante coclear bilateral ya fuera de forma simultánea en el mismo acto quirúrgico o forma secuencial, colocándose un segundo implante después del primer año. ¿Qué resultados hemos obtenido? Pues la edad de implantación de estos niños que conforman la muestra va entre los dos años y medio con más o menos 1,6 años. Los resultados muestran que la audiometría tonal, la que nos hacemos todos en cualquier prueba, tienen en las frecuencias 500.000, 2.000 y 4.000 a los seis meses y anualmente, durante los cinco primeros años al menos, tras la implantación, en cada uno de los grupos clínicos, un resultado exactamente igual que una persona normoyente. Cuestionarios IT+, Nottingham y Little Ears. Este es otro de nuestros objetivos en este estudio, que es valorar y comparar los fenómenos de comprensión, discriminación y correlación cronológica en estos tres grupos de niños, intentando detectar diferencias significativas. Para ello, revisamos los resultados obtenidos en la escala de integración auditiva significativa, IT+, la escala de rendimiento auditivo, Nottingham, y la evaluación de respuestas auditivas al habla. Cuestionario Little Ears. La buena noticia es que todos estos niños alcanzan el 100% o el máximo de posibilidades de sus respuestas a los cinco años de implantación. Pruebas verbales. Otro punto importante hace referencia a las capacidades lingüísticas que consiguen estos niños tras el tratamiento de su apacusia, que determinarán su evolución y adaptación en el entorno social. Para la evaluación de estas capacidades, realizamos las pruebas volcales. Al hablar de estímulos verbales, nos referimos al habla como estímulo capaz de desencadenar una respuesta que vamos a poder valorar. Estas pruebas tienen como objeto encontrar los umbrales mínimos de percepción de la voz, utilizando las habilidades que el pequeño ya posee. Los resultados obtenidos en los distintos grupos para los test de bisílabos y frases, en donde a los cinco años de los resultados de los casos implantados unilateralmente o bien con un implante coclear en un oído y en el otro unas prótesis auditivas llegan a comprender casi el 100% de los test, mientras que los implantados únicamente en un oído los resultados quedan claramente por detrás. En resumen, podemos concluir tras los resultados obtenidos en todas las pruebas auditivas realizadas y en los distintos grupos de edad estudiados que la implantación coclear única de un oído sin ayuda de la prótesis auditiva en el contralateral se ve ampliamente superado por la estimulación bilateral con sendos implantes cocleares o cuando podemos con un audífono más implante coclear en el otro. La implantación coclear bilateral ha demostrado ser la opción que mejores resultados proporciona tanto en la audiometría tonal como en las pruebas verbales en el grupo de niños de edades comprendidas entre los 2 y 6 años. Esto lo convierte en una herramienta fundamental cuando el diagnóstico se realiza de forma tardía o el tratamiento se lleva a cabo más allá de los dos primeros años de vida para conseguir que estos niños alcance su máximo potencial auditivo que les permita un desarrollo lingüístico satisfactorio. Por lo tanto, ante un niño con hipoacusia severo profunda bilateral debemos abogar siempre por la implantación coclear bilateral la más tempranamente posible logrando con ello un desarrollo de las funciones auditivas y del lenguaje idéntico al de los normoyentes o curiosamente incluso, dado el entrenamiento a que son sometidos estos niños con mejores resultados lingüísticos y gramaticales. Esto permitirá que estos niños se adapten a su entorno social de forma exitosa hecho que no se puede asegurar con ninguno de los otros métodos de estimulación auditiva. Quiero que mis últimas palabras sean de esperanza por el futuro que nos espera. En el año 2023 va a empezar el primer ensayo quílico con terapia génica para tratar un tipo determinado de hipoacusia congénita y genética. Se usará como vector un adenovirus que tendrá en su interior la capacidad de transformar el ADN de las células ciliadas afectadas y que inyectaremos en el oído interno. Los resultados experimentales que ya se han producido en macacus resus modificados genéticamente para ser precisamente sordos debido a la falta de este gen así lo han demostrado claramente. En el año 2004, en una segunda fase de este proyecto vamos a incorporar al servicio de terrinolingología del Hospital Clínico Universitario en este ensayo clínico. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Marco, porque nos ha puesto de relieve la importancia que en estos momentos tienen los tratamientos con implantes cocleares para resolver un problema tan grave como la sordera. Yo tenía que decir unas palabras al final de esta sesión y el primer título que se me ocurrió pues yo soy muy amante de Proust era con interrogante en busca del tiempo perdido hemos pasado tanto tiempo sin vernos no, rotundamente no. La academia ha tenido un año muy fructífero. En la sesión inaugural del 2021 la pandemia del COVID nos obligó a que aquella no fuera normal pero incluso el profesor Juan Bautista Martilloret tuvo que leer su discurso por vía telemática lo que le agradecemos profundamente. Durante 2021, como ha señalado el profesor Viña hemos perdido varios académicos de número además de la académica correspondiente María José Váguena a la que todos queríamos y apreciábamos igual que a los demás. Lamentamos profundamente la pérdida de todos ellos y ya Juan Viña ha referido las sesiones necrológicas. Tampoco pudimos presentar muchas actividades durante el primer semestre del año ya que a partir de finales de febrero tuvimos que suspenderlas. Pero gracias a la generosidad, creatividad y esfuerzo pudimos organizar las charlas online con el convenio con la Fundación Cañada Blanc presidida por el profesor Juan Viña y el ciclo de conferencias online que la doctora Ballester estableció con el Colegio de Médicos de Alicante. También las primeras juntas generales las tuvimos que celebrar de forma telemática. Pero tengo que decirles que aunque no hayamos podido reanudar nuestras actividades presenciales no hemos dejado de hacer ningún expediente judicial o de sanidad que nos ha llegado. Todos ellos puntualmente y gracias al trabajo y al esfuerzo de todos ustedes ha sido posible. En estos momentos tras la sesión inaugural que celebramos hoy 20 de enero de 2022 esperamos que el curso de la Real Academia sea normal. Aunque los augurios de esta nueva ola de la pandemia nos suman de nuevo en una situación de incertidumbre. Es cierto que la vacunación ha supuesto un avance muy considerable pero basta ver en los medios de comunicación cuál es la situación en España y en todo el mundo. Pero no nos vamos a rendir. Continuaremos con la actividad telemática ya en marcha y a ello sumaremos las presenciales que sean posibles. Hace pocos días asistimos al ingreso como académico de honor del profesor Abelino Corma como ha referido Juan Viña. ¿Podremos repetir actos de tanta excelencia? Tenemos tantos retos para el futuro de la medicina terapias personalizadas nuevas tecnologías y por supuesto la participación de los pacientes estilo de vida detección precoz etcétera etcétera. En la sesión inaugural el discurso preceptivo le ha correspondido al profesor Jaime Marco Algarra que ha empezado recordando la lectura que tuvo que hacer del ingreso de su padre por enfermedad de aquel. Tras ese motivo recuerdo el doctor Marco nos ha llevado de la mano por todos los temas actuales de la otorrinolaringología desde el diagnóstico precoz al tratamiento de la hipoacusia neurosensorial a la que él califica de un milagro hecho realidad y esto es así. Tras un análisis detenido y riguroso de todos los tipos de hipoacusia desde la detección precoz las técnicas de evaluación rigurosa de todas las técnicas de los distintos tipos de pacientes y sus correspondientes registros a los que ha sumado los resultados terapéuticos hemos llegado a la conclusión de que hoy es fundamental los impaldantes cocleares que ya desde su utilización en los niños está plenamente integrada y que por lo que le acabamos de oír va a seguir trabajando en ello hasta conseguir incluso yo diría superar aún los resultados hasta la obtenidos. los psiquiatras permítanme que haga un inciso de mi especialidad sabemos que la sordera perjudica más a la salud mental que otros déficits sensoriales los sordos deliran por su situación de aislamiento del entorno más que los propios ciegos de ahí la importancia de resolver sus problemas de audición muchos niños son mal diagnosticados desde muy pequeñitos de déficits intelectuales porque no hay una detección precoz de un problema auditivo que además como él nos acaba de contar puede tener solución pero además de la audición puramente física existe una sordera mucho más peligrosa no querer oír hablar ni de vacunas ni de cambio climático ni de pobreza ni de dificultades sociales ni de falta de dinero para la investigación algo de lo que todos os quejáis y me imagino que para vuestros proyectos también en la isla de la palma además del vulcán ha rugido un cúmulo de problemas de angustia aún más difíciles de acallar hace unos días en una conferencia sobre problemas de salud mental cuya visibilidad ha aumentado mucho con el COVID nos hacían muchas preguntas acerca del incremento de suicidios en adolescentes sobre todo chicas creo que esta generación es la que podríamos llamar de adolescentes perdidos que no saben cuál va a ser su futuro si podrán estudiar trabajar y a los padres solo les di una recomendación que tiene que ver con la otorrinolaringología hay que escucharlos oír lo que piensan y tratar de darles respuestas coherentes porque los otorrinos pueden resolver cada vez más la sordera física pero esta emocional puede ser más difícil y es que necesitamos que nos ayuden y aquí tu especialidad Jaime es fundamental que nos ayuden a todo lo que sea comunicar porque como decía Sigmund Freud el primer humano que insultó a su enemigo en vez de tirarle una piedra fundó la civilización por eso comunicar oír escuchar a los demás y comunicarnos con ellos es fundamental por eso hemos de agradecer a la otorrinolaringología que permita a todos los seres humanos no insultar pero sí la comunicación verbal solo sabes la verdad si te empeñas en escuchar porque la naturaleza habla pero a veces los seres humanos no escuchan por favor especialistas de otorrino ayudarnos a oír porque la peor forma de extrañar a alguien es estar a su lado y no oírle como decía García Márden afortunadamente como tú Jaime nunca os cansaréis de ayudar a los sordos muchas gracias Jaime como dadas las circunstancias no tenía ningún sentido organizar una sesión una sesión especial ya que es bastante que podamos presencialmente reunirnos alguna vez quiero decirles que hoy tomo posesión como presidenta de la Real Academia elegida como ha dicho el profesor Viña el día 15 de diciembre para otros cuatro años yo espero no defraudar las expectativas pedir y aceptar las sugerencias de todo lo que ustedes promuevan porque la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana tiene 50 miembros y esa es una riqueza que hay que utilizar yo afortunadamente solamente puedo decirles que tengo una junta de gobierno extraordinaria hace muchos años la primera vez que yo oí hablar de la Real Academia de Medicina y me preguntaron si iba a entrar aquí alguien me dijo ¿y tú vas a querer ir a ese parque jurásico? creo que esa terminología está hoy totalmente obsoleta hoy la Real Academia de Medicina está formada por personas que tienen un afán de científico y un afán por poner al día los conocimientos extraordinarios quiero dar las gracias a la Junta de Gobierno Rosa Rosa Ballester yo lo diría con una sola frase Rosa Ballester es la Academia de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana en Alicante no sólo por las actividades que allí organiza sino porque yo creo que muchos alicantinos creen con razón que la Real Presidenta es ella Juan tan creativo tan innovador tan generoso para ofrecer a la Fundación Cañada Blanc que es con la que iniciamos las charlas telemáticas gracias Juan por estar siempre ahí Juan haz caso la serenidad que pule y repule las condiciones de los premios estudia detenidamente todos los expedientes que nos llegan y cuya serenidad da serenidad a los que no lo somos tanto a Luis ya le he dicho antes que le iba a decir que es verdad que los números lo tienen machacado con los presupuestos de un año de otro con casarlos pero sobre todo lo que hay que agradecerle es que los bancos le tienen a veces horas y horas esperando simplemente para concederle una tarjeta de crédito que tendría que haberle enviado tranquilamente gracias Luis porque aunque tu especialidad no sean los números te has tenido que ver abocado a ellos y Fede Federico Payardo nuestra más reciente adquisición gracias a sus conocimientos de todos los recovecos de la universidad nos ha conseguido una serie una serie de prebendas diría yo para nuestras actas de la biblioteca a la que le ayuda la asesoría de Rosa Ballester también tengo que dar las gracias a Cristina a Maite y a José sin los cuales esto no sería posible porque la academia ha de abrir las puertas y ha de abrir las puertas al día ha de poner muchas disciplinas que no estaban ha de ponerlas en en el papel ha de dar valor a una serie de cambios y esto tiene que ser así porque aquí no puede pasar lo del gato pardo del príncipe de Lampedusa que todo cambie para que todo siga igual no aquí todo ha de cambiar para que no siga igual para que siga mejorando y además tengo que darle las gracias al anterior presidente de esta academia al presidente de honor porque es a pesar de ser un poco mayor que algunos de nosotros muy poco es el amparo y apoya muchas veces esas iniciativas que en un momento queremos llevar a cabo por eso tengo que dar las gracias a él a toda mi junta de gobierno sin la cual yo ni siquiera habría aceptado prorrogar mi estancia aquí y perdona Jaime que a tu discurso maravilloso inaugural a ese a ese milagro que habéis conseguido con esos niños que ya desde muy pequeñitos pueden convertirse en niños normales normoyentes por no sé si la palabra es correcta yo haya añadido mis palabras esperando que todos ustedes me ayuden durante los próximos cuatro años que me quedan de estar como presidenta de esta academia muchas gracias a todos por su asistencia a las autoridades por acompañarnos a todos los académicos amigos muchas gracias y hasta siempre se levanta la sesión de esta academia de esta academia